Bueno, en esta ocasión les mostraré cómo lavar la alfombra de nuestro carro con algunos objetos que necesitamos para empezar. Un bote vacío para guardar todos los tornillos que vayamos ocupando, medio kilo de jabón en polvo del que sea, armorol, desengrasante de color rosa, un cepillo, un estuche de herramienta pequeño, un desarmador plano, uno de cruz, una toalla y una cubeta. Bien, empecemos. 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 empecemos aceite, el que escurre de la dirección, aquí donde va la palanca. Ahorita vamos a ver qué tal nos queda. Yo el carro ya está totalmente sin alfombra, como se puede observar. Muy bien, vamos a lavarlo. Muy bien, vamos a lavarlo. Buen... ... ... Gracias por ver el video. Y ya tenemos el trabajo terminado, nada de grasa, todas las imperfecciones que tenía de suciedad, de mugre, bajo de los asientos, en los tapetes delanteros. Es totalmente limpia nuestra alfombra. Se los recomiendo usar desengrasante, solamente del rosa es el que funciona.